Te conocí y me enamoré, hermosa niña, mujer Milagro de la vida, tu aroma divaga en mi ser Recuerdo el día en que te marachaste, tu mirada se me fue Si no me aún te recuerdas, lo mucho que yo te amo Yo escucho, Radio Policía Nacional Tus ojos divinos son, tus labios son dulzura Solo tu piel acaricia el sol, te guardo en mi corazón Tus ojos divinos son, tus labios son dulzura Solo tu piel acaricia el sol, te guardo en mi corazón Y solo pienso y vivo en ti, y solo sueno en ti Quiero cambiar el tiempo y volar en el sueño de estar junto a ti Yo escucho, Radio Policía Nacional Solo pienso y vivo en ti, y solo sueño en ti Quiero cambiar el tiempo y volar en el sueño de estar junto a ti Yo escucho, Radio Policía Nacional Tus ojos divinos son, tus labios son dulzura Solo tu piel acaricia el sol, te guardo en mi corazón Tus ojos divinos son, tus labios son dulzura Solo tu piel acaricia el sol, te guardo en mi corazón Y solo pienso y vivo en ti, y solo sueno en ti Quiero cambiar el tiempo y volar en el sueño de estar junto a ti Y solo pienso y vivo en ti, y solo sueno en ti Quiero cambiar el tiempo y volar en el sueño de estar junto a ti Diez de la mañana, veinte minutos, diez de la mañana, veinte minutos Yo escucho Radio Policía, la escucho todo el día Desde San Juan de Pasto, estás escuchando Radio Policía Un abrazo grande para toda nuestra gente Los que están con nosotros en los buses, en los taxis, en casita Los que están en los diferentes centros comerciales Los que nos escuchan, nos ven en Facebook Y los que nos verán o nos están viendo en este momento En Youtube Un abrazo grande para nuestros amigos en Youtube Suscríbase a este canal, a este canal Carlos Popayán Ustedes lo encuentran en Youtube como Carlos Osvaldo Popayán Ahí encuentran ustedes este canal Hay muchas entrevistas colgadas También con grandes artistas Para que ustedes conozcan un poquito más de la vida de los artistas y demás Y una que otra cosita musical, así que ya lo saben En Youtube, busquen este canal como Carlos Popayán Vamos con música, tenemos, escuchamos una canción de Mandrágora Se llama La Más Linda Está con nosotros Mauricio Ordóñez, él es guitarrista, compositor musical Y pues en la letra como tal de esta canción, La Más Linda Está Jairo Barrera, maestro Mauricio Ordóñez, bienvenido a su casa Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días a todos los oyentes de Radio Policía Nacional 89.5 Un saludo a todos Y de buena energía y de mucho positivismo en este día Bueno, muchas gracias por estar siempre con nosotros Bueno, bienvenido ¿Cuánto tiempo dentro de la música profesionalmente hablando? Bueno, de la música desde niño Desde niño siempre he estado con el amor, con el sentimiento de la música Y en la agrupación, ya llevamos un tiempo, ya desde el 2005 Hasta este tiempo, con todos los compañeros Y últimamente, digamos, hace cinco años ya con un grupo ya más consolidado Bueno, gracias a Dios Buena música, tenemos de parte de ustedes Bueno, ¿cómo está la música andina en nuestra región? Bueno, no, el movimiento es muy fuerte En esta época se siente mucho más Porque ya vienen nuestros carnavales En donde se siente la música por todas las calles La corriente de la música andina en nuestra región es muy grande Es muy fuerte Gracias a Dios tenemos la receptibilidad de todo el público En Pasto Y de aquí hacia el sur, digamos, ¿no? Igual incursionando al nivel del interior de nuestro país También con la música y con todas las agrupaciones de nuestra región De nuestra ciudad ¿Cómo nace la idea de crear Mandragora? Bueno, eso fue hace mucho tiempo ya con muchachos en ese tiempo Jóvenes inquietos en la música, en crear nuevas tendencias Inicialmente la tendencia Inicialmente la agrupación, la música andina Pero tenemos la tendencia de ya en ese tiempo del rock Hoy ya tenemos fusionado muchos más ritmos Que hacen enriquecer la música andina, ¿no? Perfecto Esta canción es una canción nueva Estamos de lanzamiento hoy Hoy estamos de lanzamiento Le hacemos una propuesta a todo nuestro público Tanto de Mandragora como de la ciudad De nuestra ciudad Pasto Y de nuestro departamento Este tema muy alegre A ritmo de Tinku Y dedicado al amor La más linda Para que todos ustedes tengan la recordación de nuestro tema La más linda Vamos a escucharla Ya regresamos Y vamos a hablar un poquito De la trayectoria musical De Mandragora Que el significado de Mandragora Hay mucha gente que sabe Otros que desconocen Y bueno, cositas puntuales También importantes Hablarlas El día de hoy Bueno, la más linda ¿Qué inspira esta canción? En el ritmo Inspira Como lo dice el Tinku El Tinku en el idioma quechua Se llama encuentro Entonces es un encuentro de alegría Un encuentro de amor Y la letra Es dedicada a una mujer Que es la más linda Para el autor Para nuestro compañero Andrés Barrera Y en compañía de Giovanni Trujillo Una canción que se puede dedicar en cualquier momento En cualquier momento Y que es un festejo para nosotros Aquí está La más linda Mandragora La más linda La más linda Yo escucho Radio Policía Nacional Te conocí y me enamoré Hermosa niña, mujer Milagro de la vida Tu aroma divaga en mi ser Recuerda el día en que me marchaste Tu mirada se me fue Si no me aún te recuerdas Lo mucho que yo te amé Tus ojos divinos son Tus labios son dulzura Solo tu piel acaricia el sol Te guardo mi corazón Tus ojos divinos son Tus labios son dulzura Yo escucho Radio Policía Nacional Tu piel acaricia el sol Te guardo mi corazón Y solo pienso y vivo en ti Y solo sueño en ti Quiero cambiar el tiempo y volar En el sueño de estar junto a ti Y solo pienso y vivo en ti Y solo sueño en ti Quiero cambiar el tiempo y volar En el sueño de estar junto a ti Yo escucho Radio Policía Nacional Tus ojos divinos son Tus labios son dulzura Solo tu piel acaricia el sol Te guardo mi corazón Tus ojos divinos son Tus labios son dulzura Solo tu piel acaricia el sol Yo escucho Radio Policía Nacional Te guardo mi corazón Y solo pienso y vivo en ti Y solo sueño en ti Quiero cambiar el tiempo y volar En el sueño de estar junto a ti Y solo pienso y vivo en ti Y solo sueño en ti Quiero cambiar el tiempo y volar En el sueño de estar junto a ti Tienes de la mañana veintiocho minutos Tienes de la mañana veintiocho minutos Yo escucho Radio Policía La escucho todo el día Un abrazo para Johnny Torres Para el papi Torres Dice, saludo para todos los que fueron mis oyentes Desde Cartagena, DJ Torres Saludo para la emisora Y para todos los compañeros que Dios los bendiga Un abrazo para el papi Torres A esta hora desde Cartagena Bueno, vamos con música Desde la mañana veintiocho minutos Bueno ¿Cuántas canciones ya de ustedes? Bueno, ya llevamos muchos temas Lo que pasa es que, bueno Grabados ya aquí tenemos Con Radio Policía Nacional Que nos ha hecho una gran labor de divulgación Aproximadamente unos seis temas Que son de más aceptación al público Pero pues estamos Con la intención ya finalizando Nuestro CD Aproximadamente yo creo que para el mes de marzo Ya tendríamos completo nuestro CD Ojalá con el gusto Para todo el público de nuestra región Y amante de la música andina Perfecto Diez de la mañana veintinueve minutos Diez de la mañana veintinueve minutos Un abrazo grande para todos los que nos escriben Al tres diez Cuatrocientos noventa y dos Dieciséis cuarenta y siete Bueno, ya va de muchas canciones Bueno, y estuvieron ustedes Han estado en grandes escenarios también Sí, este año afortunadamente tuvimos Un muy buen año Estuvimos desde enero En carnavales de blancos y negros En Cali Estuvimos en el Mono Núñez Festival de Mono Núñez A mediados de junio Perdón, a finales de marzo Sí, junio, junio, perdón Y tuvimos el lanzamiento De un, de nuestro tema Que está sonando en este momento Que se llama Irreal A través de Radio Nacional A nivel nacional Y bueno, otros eventos De bastante divulgación En nuestra región Y ha sido un año muy bueno Muy positivo para la agrupación Mandragora Yo escucho Radio Policía Nacional Muchas veces resulta Tan difícil el amor Y sin saberlo lo intentamos Y perdemos el control La sonrisa, los momentos Son instantes de ilusión Que confunden lo seguro Lo anhelado hasta hoy Y dime si Eso puede ser real Y dime que Yo a ti te puedo mirar Sin preguntarle a mi pasado Si hasta aquí yo he amado O simplemente tú eres el reflejo De lo que me ha faltado Yo escucho Radio Policía Nacional Si hasta aquí yo he amado O simplemente tú eres el reflejo De lo que me ha faltado ¡Ay, vecino! ¡Vecino! Póndale la misora De la policía Que difícil es el amor que nos une Que difícil es el amor la verdad Oye, mi alma está contigo Sé que la tuya está igual ¡Qué difícil es el amor que nos une! ¡Qué difícil es el amor la verdad! Ahora te pido que estés conmigo Si tú vienes, quédate ya ¡Qué difícil es el amor que nos une! Yo escucho Radio Policía Nacional ¡Qué difícil es el amor la verdad! Escucha bien mi pregón Te pido Es para ti y nadie más ¡Qué difícil es el amor que nos une! ¡Qué difícil es el amor la verdad! Yo escucho Radio Policía Nacional Radio Policía Nacional 89.5 FM Día de la mañana 33 minutos Bueno, ¿quiénes conforman la agrupación? Bueno, somos, en este momento Estamos siete integrantes de la agrupación Está Jairo Andrés Barrera Que es nuestro director Es el artesano del grupo A quien mandamos un saludo A su taller, el taller del abuelo Que en este momento está construyendo las carrozas Está Fernando Suárez Es el vientista, genista de la agrupación Cantante también Giovanni Trujillo Nuestro cantante Javier Luna Percusionista Adrián Luna Vientista, trombonista Percusionista también Y Julián Castro El guitarrista eléctrico Y mi persona Mauricio Ordóñez Bueno, en este momento Andrés anda bien ocupadito, ¿no? Bien ocupado Preparando su carroza Para este 2019 Para estos carnavales Un saludo especial nuevamente Al taller del abuelo Bueno, un abrazo para él Y para toda la gente Que se conecta con nosotros En Facebook Nos encuentran como Radio Policía Nacional Pasto Radio Policía Nacional Pasto Vea la transmisión en vivo Compártela Y demás También nos pueden ver En YouTube En Carlos Popayana Ahí me encuentran Ahí hay muchas cosas Que hemos colgado Bueno Este fin de año Pues tiende muy bien El inicio del 2019 También Sabemos que le va a ir muy bien La gente se pregunta En casa Bueno, los contactos ¿Dónde los podemos llamar? ¿Dónde los podemos ver? ¿Dónde los podemos seguir? ¿Dónde podemos saber El día a día de ellos? Bueno, estamos en Facebook En Mandragora Pasto En YouTube También pueden consultar Algunos videos nuestros Como Mandragora Pasto Y próximamente en estos días Vamos a hacer también El lanzamiento de nuestro video De este tema que está sonando Que se llama La Más Linda A nuestros celulares Mauricio Ordóñez 311-647-73 Cualquier contratación Qué pena, otra vez Mauricio Ordóñez 311-647-73 Mandragora 311, ¿qué? 600 600 47 47 73 73 Ahí está El numerito Otra vez Porque muchos no alcanzaron A sacar el celular Claro Claro A ver 311-647-73 47-73 Ahorita usted solito Qué pena 311-647-73 A todo el público Que está interesado En esta música En la música de Mandragora Para todo este Tiempo De fiestas Espectacular, ¿no? Y también Serenatas La música Está inversa En toda nuestra existencia Sí, claro La música andina Es de mucho sentimiento Es de mucho Escucha Y pues nosotros Tenemos toda la música Disponible Para ese tipo De escenarios Bueno Mauricio Ordóñez Guitarrista Compositor musical Gracias por estar con nosotros Hablando de De Mandragora De esta agrupación Que viene con Con esta Con esta nueva canción Con una fusión Bien llamativa Es una fusión El resultado Para nosotros También fue Muy agradable Fue muy significativa Porque hay una fusión Hay una fusión del rock Hay una fusión del tinku Hay otra fusión De otros ritmos Como el ska Pero todos inspirados En la música andina Esperemos que Que todo el público Le guste Y lo pida Lo solicita Que para eso Es lo que nosotros Hacemos música Para ustedes Para nuestro público Yo escucho Radio Policía Nacional 10 de la mañana 37 minutos Yo escucho Radio Policía La escucho todo el día Un abrazo Para toda nuestra gente Los que están con nosotros En los buses En los taxis En los centros comerciales En casita Pues que van en su vehículo Particular Los que van en En este momento Los que están Esperando alguna cita Y además Ahí están escuchando Radio Policía Recuerde Yo escucho Radio Policía La escucho todo el día Las redes sociales Redes sociales Mandragora Mandragora Pasto En Facebook Estamos principalmente En Facebook Bueno Ahí está también Los que quieran ver Esta Esta entrevista Con la música Es muy fácil Radio Policía Nacional Pasto Radio Policía Nacional Nacional Pasto La ven Comparten Bueno Comentan Mauricio Gracias por estar en su casa Radio Policía Nacional Gracias por compartir con nosotros Estos minutos musicales Gracias a Radio Policía Nacional Y como usted dijo Para Mandragora Radio Policía es nuestra casa Que nos ha divulgado nuestra música Un saludo para todas las personas Que nos siguen Que han estado pendientes De esta transmisión Una saludo especial Para un integrante De nuestra agrupación Giovanni Pinza Saludos Muchas gracias Bueno Preséntenos esta canción Para todos ustedes Para nuestra región Para nuestro público Esto se llama La más linda A ritmo de Tinku Yo escucho Radio Policía Nacional Te conocí y me enamoré Hermosa niña, mujer Milagro de la vida Tu aroma divaga en mi ser Recuerdo el día en que Te marachaste Tu mirada se me fue Si no me aún te recuerdas Lo mucho que yo te amé Tus ojos divinos son Tus labios son dulces Yo escucho Radio Policía Nacional Solo tu piel acaricia el sol Te guardo en mi corazón Tus ojos divinos son Tus labios son dulzura Solo tu piel acaricia el sol Te guardo en mi corazón Y solo pienso y vivo en ti Y solo sueño en ti Quiero cambiar el tiempo y volar En el sueño de estar junto a ti Y solo pienso y vivo en ti Y solo sueño en ti Quiero cambiar el tiempo y volar En el sueño de estar junto a ti Yo escucho Radio Policía Nacional Tus ojos divinos son Tus labios son dulzura Solo tu piel acaricia el sol Te guardo en mi corazón Tus ojos divinos son Tus labios son dulzura Solo tu piel acaricia el sol Te guardo en mi corazón Y solo pienso y vivo en ti Yo escucho Radio Policía Nacional Yo escucho Radio Policía Nacional Quiero cambiar el tiempo y volar En el sueño de estar junto a ti Y solo pienso y vivo en ti Y solo sueño en ti Quiero cambiar el tiempo y volar En el sueño de estar junto a ti Quiero cambiar el tiempo y volar En el sueño de estar junto a ti Radio Policía Nacional 89.5 FM Yo escucho Radio Policía Nacional Radio Policía Nacional